José María Vargas, Vila, 1860-1933, escritor colombiano. Nació en Bogotá en 1860, autodidacta. A los 16 años, entró a formar parte de las tropas del general Santos Acosta. Fue maestro en poblaciones cercanas a Bogotá. Después de la Revolución de 1885, debió refugiarse en los llanos. Desde allí escribió un panfleto que expresaba su oposición al gobierno. Esto lo obligó a dejar el país y marcharse a Venezuela, donde terminó sus primeras novelas. En 1891, visitó Nueva York, escribió Las Providenciales, libro que expresaba su repudio hacia todos los caudillos sudamericanos. Travó, amistad con José Martí y fundó la revista literaria Nemesis. Continuó viajando por Madrid, Venezuela, París, Sudamérica y La Habana. Falleció en 1933 en Barcelona. Entre sus innumerables obras se destacan, Aura Olas Violetas, Flor de Fango, Ibis, Lirio Rojo, sobre temas de gran aceptación popular como el incesto, la misoginia, el suicidio, la pasión desbordada. Entre los ensayos de tipo panfletario hay que mencionar, los parias, los divinos y los humanos, los césares de la decadencia, y ante los bárbaros, entre otros. Toda la obra del autor generó prohibiciones por su desconocimiento de la moral tradicional, persecución por su pensamiento liberal radical y crítica por la falta de cuidado y de sólida cultura humanística. Ese ha sido un autor muy popular en América Latina. creo que es un autor muy popular en América Latina.